Prevenir los accidentes de trabajo es importante para las empresas y para ello es necesario que haya normativas y equipos de protección hacia los trabajadores, dijo sindicalista. Es necesario que el trabajador tenga sus botas para evitar cualquier enfermedad, hablando de las botas de cuero. Hay necesidades donde se necesita la bota de hule. Otro aspecto es que si están en zonas donde hay mucho polvasal y se les va a sus narices, pues que tengan su mascarilla, que tengan sus chalecos de identificación, que tengan sus fajones, que tengan por ejemplo sus guantes. Para cargar, cuando van a cargar bloques, todas esas son normativas y procedimientos que están establecidos en la ley 618. Agregó que todo sector tiene su reglamento en la ley 618. Todo este sector tiene su propia afinidad, tiene sus propios reglamentos en la ley 618. O sea, si buscamos para el sector tal y tal y tal y tal, cada uno de ellos, la ley establece que es lo que debe ponerse a los trabajadores. ¿Qué es lo que depende de aquí? Que hay una buena conciencia de parte también del empleador para que su trabajador se proteja y la producción salga adelante. Los accidentes laborales los tienes en todo momento. O sea, eso es algo que es latente que si un trabajador puede caerse y tal vez en lo más limpio puede sufrir un accidente, como puede estar en una incomodidad. En el caso del sector nuestro, por ejemplo, el andamio es uno de los temas muy principal, porque si no están seguros esos andamios, ¿qué es lo que sucede? Los trabajadores que vienen a caerse, los trabajadores tienden y después vienen accidentes que son hasta mortales. En las zanjas, por ejemplo, para este tiempo, si vas haciendo una zanja bastante honda y resulta que no tenés bien ademado esa zanja, pues se te puede venir la tierra encima de los trabajadores y ahí quedan entonces enterrados un trabajador. ¿Cuántas cosas de esas no se ven? También, por ejemplo, la falta de botas te puede ser de que hay un clavo donde andes caminando y resulta que el trabajador se lo entierran y después puede haber hasta un tétano de todo esto. O sea, el equipo de protección en cualquier trabajo que uno esté trabajando es necesario y es también obligatorio del trabajador utilizar ese medio para su propia protección de él también. Noticias 12, Darlen Tellez